Si crees, si quieres entender lo que pasó, es lo demás que tú, porque soy yo, entra de frente a ti, te pide que abrán los ojos y bien, lo que me doy a ver, se va a salir, y quizás no te estaré, si no sabes ver, y no lo dejes correr, se fijará en ti. Y no lo dejes correr, se fijará en ti, si puedes verme aquí, no me moveré, es más, si puedo acercarles, me vendré después, si tengo que creer, lo que ayer, contarás bien, yo aceptaré, si tan fácil iré, hazlo tu estable, si no sabes bien, yo te empujaré, se han brindado en ti, no lo quieres ver. Y no lo dejes correr, si quieres entender lo que pasó, es lo demás que tú, porque si no sabes bien, yo te empujaré, si no sabes bien, yo te empujaré, si no sabes bien, yo te empujaré, si no sabes bien, y no lo dejes correr, si no sabes bien, yo te empujaré, si no sabes bien, si no sabes bien, yo te empujaré, si no sabes bien, en ti, si morrlo tu espera, si no sabes bien. Y yo no lo diré, y veo amanecer El sol no se esconde, se empieza a defender Me miras buscando, que vuelva a aparecer Está muy rogando, desde que no he estado yo Está muy rogando, desde que no he estado yo